un día pariente yo soy bien buena onda con toda la gente aquí en la palma no con todos los vecinos y todo un día me dijo una señora doña luz se llama aquí vive la otra cuadra me dijo marquito dame un paro que pasó si me puedes ir a pagar la luz la luz no simón le dije me dio el dinero en el oxo no ve al mz me dijo al mz así y en qué parte para el mz ahí en la entrada en la entrada simón a fuego yo bien vestido bien vestido bien machín llego yo y en la entrada me dijeron y le pregunto al compadre al que está el guardia y voy a estar de frente que pago vengo a pagar la luz como vengo a pagar la luz esperen el monte un momento seguridad no seguridad no está como se llama esa madre no gerencia no de este mantenimiento mantenimiento que pago aquí viene un muchacho pagar la luz y en venga dijo no la meseta y eso pues pero desde el odio te lo dan refresco algo me dio un refresco pero está tomando dije yo que toda madre oye me dijo pregúntale al muchacho que tanto va a pagar porque ya ves que se abona pues la luz pues que tanto va a pagar toda alejía toda no toda no esperanza porque se me va a perder la carne dijeron mira llegó el mantenimiento un tal que quien 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 va a pagar la luz está soy yo le dije yo usted sí oiga de este hagan un paro un paro de que le dije yo y saqué el recibo esa luz va a pagar hay porque otra le dije yo pues ya lo corrieron al muchacho el otro día no mentira no lo corrieron no lo molestaban por tres días